bienvenidos recuerda que todos los días a las 7 de la mañana en horario de la ciudad de méxico sale el vídeo de la energía del día el día de hoy 16 de abril del año 2023 corresponde a la vibración número 2 llamada k que es el principio de polaridad la energía guía del día unagual es canil que significa estrella es la armonía la octava la realización intuitiva del patrón de la vida elevado el amor la semilla de estrella el color del día es el azul y dorado del crepúsculo el chacra es el plexo solar el elemento es el fuego la dirección es el sur la flor es el lirio japonés o holandés y la piedra es la perla para los abuelos mayas ancestrales la energía del día es buena para la bendición y dar gracias día de la mujer embarazada de revivir tierras estériles fertilidad de seres humanos plantas y animales se pide por algo que se quiere negocios siembras viajes amor etcétera todo lo que se inicia en este día tiene muy buena suerte un día de comprensión recuerda que todos los días comparto los decretos relacionados con la energía del día y recomiendo que los repitas siete veces sintiéndolos profundamente los decretos del día de hoy son los siguientes en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto en nombre de la poderosa presencia yo soy yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy uno con mi ser superior yo soy uno con mi ser superior yo percibo realidades superiores de amor y luz yo percibo realidades superiores de amor y luz yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica que así sea así es hecho está que así sea así es hecho está en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy uno con mi ser superior yo soy uno con mi ser superior yo percibo realidades superiores de amor y luz yo percibo realidades superiores de amor y luz yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica que así sea así es hecho está que así sea así es hecho está en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy uno con mi ser superior yo soy uno con mi ser superior yo percibo realidades superiores de amor y luz yo percibo realidades superiores de amor y luz yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica que así sea así es hecho está que así sea así es hecho está en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy uno con mi ser superior yo soy uno con mi ser superior yo percibo realidades superiores de amor y luz yo percibo realidades superiores de amor y luz yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica que así sea así es hecho está que así sea así es hecho está en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy uno con mi ser superior yo soy uno con mi ser superior yo percibo realidades superiores de amor y luz yo percibo realidades superiores de amor y luz yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica que así sea así es hecho está que así sea así es hecho está en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto en nombre de la poderosa presencia yo soy declaro y decreto yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy uno con las bendiciones de la vida yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy buenos inicios yo soy buenos inicios yo soy uno con mi ser superior yo soy uno con mi ser superior yo percibo realidades superiores de amor y luz yo percibo realidades superiores de amor y luz yo soy la semilla cósmica yo soy la semilla cósmica que así sea así es hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy uno con las bendiciones de la vida Yo soy uno con las bendiciones de la vida Yo soy gratitud Yo soy gratitud Yo soy buenos inicios Yo soy buenos inicios Yo soy uno con mi ser superior Yo percibo realidades superiores de amor y luz Yo percibo realidades superiores de amor y luz Yo soy la semilla cósmica Yo soy la semilla cósmica Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está